¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Quiero que me acompañen a escuchar este tema, esta tiradera, esta cancioncita de Alex Siek. ¡Ay, Dios mío! Alex García, más conocido como Siek. No he escuchado la canción, apenas estoy tratando de ver las imágenes. Oigan, ustedes los mexicanos de verdad que se unen en pro del patriotismo y defender las raíces mexicanas. Yo creo que no hay nada que los encabrone más, que se metan con su país, con sus costumbres, con sus tradiciones y lo han demostrado sin duda alguna. Inclusive en el otro video en el que pues estuve reaccionando a ellos, eran como, Alexa, ¿por qué los defiendes? Y yo, bueno, no, tampoco, pero pues es que son muchachos jóvenes y si todos tenemos errores y decimos cosas que de pronto a veces nos arrepentimos, pues ellos también. Yo creo que la cuestión aquí es que como ellos son figuras públicas, pues no tuvieron como en cuenta el peso que sus palabras podían llegar a tener y claro, de pronto sí, obviamente les hace falta un toquecito de humildad. Eso sí, además de sobre todo con el pueblo mexicano, ¿no? Que son los que los han ayudado a ser quienes son hoy día o famosos, bueno, lo que sea. Pues creo que en ese aspecto ellos no midieron las consecuencias de sus actos y les han dado durísimo en las redes sociales. Así que obviamente voy a escuchar esta cancioncita, esta letra que estoy segura de que viene con toda y esta canción la sacó Ciek hace 2, 3 días y ya lleva 1.5 millones de reproducciones, o sea, vean ustedes, vean ustedes la tiradera. Así que sin más, bueno, ahora sí la voy a devolver y la vamos a escuchar porque esto pinta, uf, esto está fuerte muchachos, esto viene fuerte. Así que hagámosle, mijos, no fuimos. Recuerden que aquí en los créditos les dejo el nombre del canal de Ciek para que vayan y lo apoyen, se suscriban, dejen sus likes, al igual que lo dejen por acá con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col, sin más, a lo que te traje chencha, nos fuimos. A mí la neta, yo estaba aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, allá en un salón que sí pica. Y los otros sí, sí. Ah, ah. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah, ah. Ya valió más rayon con su disculpation, también somos delicaditos, no los perdonation. A mi país no lo puedes insultar, porque conocerás el hate que puede provocar. Mi Yaritza, tienes cara de Benito Juárez, y ahora resulta que no te gustan estos lugares. Se creen gabachos con el nopal en la frente, México los levantó y desprecian a su gente. La comida mexicana la respetan, y con el chesquito embolsan y se metan. Son más mexicanos que el calendario azteca, y levantan Washington con caras de tolteca. De sus cachetes mejor sus lágrimas sequen, de niños se comían los mocos y ahora puro chequen. Deben entender que México no es un juego, pa'l cara de Juan Diego. Con esa cara nomás les falta el penacho y dicen, mis jefes son mexicanos, yo, Sef del Gabacho. Hasta pa' ser artista se ocupa inteligencia, ahora se llamarán Yaritza y su ausencia. Díganos dolidos, díganos ardidos, pero pa' estos temas los mexicanos somos unidos. Y créeme que el país azteca no lo va a olvidar, sino pregúntenle cómo le fue Ángel Aguilar. Prietos en aprietos, qué modos tan feos, perdonen por no ver sus orígenes europeos. Después de esto quedan solos como el perro, de paso saludan al Tiziano Ferro. Con el nopal en la frente y la garota como de Gizoc, canten. En inglés a ver si en USA les brindarán el apoyo que aquí, yo. Se van un rato al Gabacho y se les ha olvidado el español, putos. Sin México se mueren de hambre, respeten la tierra del maíz. Deberías estar orgulloso de tu herencia, y más aún si la cargas en tu apariencia. Hinches, chamacos, caras de longaniza, por su culpa no a todos los mexicanos les dan bici. Tienen cara de que si se ponen a bailar les llueve, Carla Panini volvemos contigo en breve. La coca en bolsa que es una tradición, que nos identifica juntitos como nación. A México no se desprecia, se le ama, y más todo el pueblo mexicano te dio la fama. Rúmbenle pa' Washington o pa' Egipto, que ya no son bienvenidos caras de apocalipto. Esa Yaritza, neta que ni la chinga, si México es el país que más apoyo les brinda. Los hacemos famosos y vienen a humillarnos, y el pueblo los levantó pues el pueblo va a bajarnos. Con el nopal en la frente y la garota como de Gizoc, canten. En inglés a ver si en USA les brindaran el apoyo que aquí. Se van un rato al gabacho y se les ha olvidado el español, putos. Sin México se mueren de hambre, respeten la tierra del maíz. Si no quieres a México, solo basta alejarte, pero no uses su cultura pa' beneficiarte. Y yo soy CIEC. ¡Viva México, perros! ¡Wow! ¡Viva México, perros! Oigan, oigan, miren. A mí me encanta porque CIEC siempre le imprime a sus canciones pues demasiado fuego, ¿no? Mucho, mucha letra, mucho sentido, pero creo que ésta la escribió y la hizo con el alma. Con el fuego de su corazón desde lo más profundo de sus raíces mexicanas. Y bueno, y lo hizo muy bien. A mí me impresionó la capacidad que él tiene para escribir, para componer y para los ritmos. Si ustedes se fijan en este coro, él usa un ritmo muy distinto a lo que uno normalmente escucha de él. Y aparte la letra hasta le rimó y todo le salió súper. Obviamente que es una canción pues con mucha información, ¿no? Yo creo que uno en la primera vez que escucha la letra, como que claro, alcanzas a tener la idea principal, pero hay muchas cosas que hay que desmenuzar, que hay que desmenuzar. Así que escuchémosla una vez más y la voy a ir pausando así un poquitito para que analicemos juntos. Ahí hubo dos cositas que no entendí. Dijo algo de tías, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Bueno, Ferro, Tiziano Ferro. Y de otra chica, Carla, no sé qué. No entendí qué pedo con ellos, cuéntenmelo ustedes. Lo de Ángela Aguilar sí lo conozco. Ella dijo que tenía raíces argentinas. Y entonces la gente como que, ah, pues vete a Argentina y eso sí. Pero lo otro no. Entonces vamos a irle escuchando. ¿Listo? Hagámosle, hagámosle, mijos. A mí, la neta, yo hasta aquí como por más tiempo. Ok. Pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta. Y lo chistoso es que si ustedes se fijan, ¿cuál es la cultura de la comida estadounidense? ¿Cuál? No tienen. No tienen porque no hay. ¿Perro caliente? ¿Hamburguesa? ¿Chicken nuggets? A ver, por favor. O sea, no inventen. Que... Que si pica y... Si pica. Si pica. Si pica en Washington. Aquí la comida no pica. Estuvo muy bueno el chiste. Am... Ok. Am... Ok, ok. Am... Am... Ya valió madration con su disculpation. También somos delicaditos, no los perdonation. Am... Me encanta como le pone el Asian al final. Disculpation, madration. Me encantó, muy creativo. Mi país no lo puedes insultar. ¿Por qué conocerás el hate que puede provocar? Milladita. Tienes cara de Benito Juárez. Y ahora resulta que no te gustan estos lugares. Se creen caballos con el nopal en la frente. Me... O sea, miren, de verdad que sí. Eso creo que yo lo dije en el otro comentario. De que se creen de otro lado cuando tienen el nopal en la frente. Y creo que es una expresión muy válida. Es como cuando yo digo, tengo la arepa pegada. Así como es típico en México el nopal, pues en Colombia la arepa. Entonces uno dice, oiga, tiene la arepa pegada. No te la vengas a dar que eres de otro lado porque se notan tus raíces. Lo mismo con los muchachos. O sea, obvio, tienen el nopal pegado y pues... No de negarlo. La comida mexicana la respetan. Ni con el chesquito en bolsa ni se metan. La comida mexicana la respetan. Oigan, sí, el tema de la comida. En México hay mucha diversidad de comida. Y he visto que dependiendo del área, uff, hay una exploración infinita. Y ustedes los mexicanos, o sea, se ponen como tigres cuando les van a hablar de su comida. Claro. Pero es que es normal que hayan diferentes opiniones. Inclusive muchos mexicanos que yo he visto, que conozco, que he conocido acá. Me dicen, hay muchas cosas que son tradicionales que no comería. Por ejemplo, el tema de, no sé, los gusanos, los chapulines. No sé, ese tipo de cuestiones no es para todo el mundo. Así como de pronto a toda la gente le gusta la comida de mar. O sea, es normal. Pero los mexicanos están así como a la expectativa. Otra cosa con el tema del refresco en bolsa. Miren que en Colombia, o sea, cuando yo crecí, sí se vendían jugos o agua en bolsa. Y yo me imagino que hasta el día de hoy todavía lo puede uno conseguir. Pero de que vacíen la soda, la gaseosa, le llamamos en Colombia, en una bolsa y le pongan un pitillo, no es común. Entonces, claro, para las personas que venimos de otro lado, la primera vez que yo lo vi, lo vi fue con un agua de horchata. Y yo, ¿por qué lo sirvieron en una bolsa? Es curioso, es diferente. Pero para ellos que ya son mexicanos y que lo siguen viendo así, pues es extraño. O yo no sé si ellos no lo habían visto. Pero también entiendan que este tipo de cosas de pronto no pasan en toda Latinoamérica. No pasa nada. Son más mexicanos que el calendario azteca Y levantan Washington con caras de stolteca De sus cachetes mejor sus lágrimas sequen De niños se comían los mocos y ahora puro chequen Deben entender que México no es un juego Pa'l cara de Juan Diego Con esa cara no más les falta el penacho y dicen Es que a pesar mexicanos, yo ser del gabacho Hasta pa' ser artista se ocupa inteligencia Ahora se llamarán Yaritza y su ausencia ¡Ay, estuvo buenísimo! ¡Ay, no lo puedo negar, pero es que estuve muy bien! O sea, sí, tuviste mucha creatividad O sea, en vez de ser Yaritza y su esencia Es Yaritza y su ausencia ¡Sí, el vecino estuvo muy bueno! ¡Estuvo buenísimo! Díganos dolidos, díganos ardidos Pero para esos temas los mexicanos somos unidos Y créeme que el país azteca no lo va a olvidar Si no pregúntenle cómo le fue Ángel Aguilar ¡Ale rimo! Prietos en aprietos ¿Qué modos tan feos? Perdonen por no ver sus orígenes europeos Después de esto quedan solos como el perro De paso saludan al Tiziano Ferro Me dio mucha risa esa imagen que puso La que tiene aquí justito detrás Donde están los tres como indígenas ¡Ay, no! Me pareció muy chistoso Porque lo peor de todo es que sí se parece Por eso me dio risa ¡Ay, no! Y Tiziano Ferro, ¿qué pasó con Tiziano Ferro? Díganme porque ese chisme no me lo sé Cuéntenme en los comentarios, porfa Con el nopal en la frente y la garota como de Gizoc Canten En inglés a ver si en usa les brindarán el apoyo que aquí Se van un rato al gabacho y se les ha olvidado el español Putos Sin México se mueren de hambre Respeten la tierra del mar Es que eso es lo difícil O sea, los mismos mexicanos que los han apoyado tanto Y que ahora les estén dando la espalda en ese aspecto Si estuvo muy mal Deberías estar orgulloso de tu herencia Y más aún si la cargas en tu apariencia Hinchas, chamacos, caras de longaniza Por su culpa no a todos los mexicanos les dan bici Tienen cara de que si se ponen a bailar les llueve Esa frase me dio mucha risa Tienen cara de que si se ponen a bailar les llueve O sea, como esas danzas que hacían tradicionales Es para el dios de la lluvia Y a los dioses así, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? ¿Tlatok? ¿Algo así? ¿Tlatok? ¿El dios de la lluvia? ¿Cómo era? Carla Panini, volvemos contigo en breve ¡Ay, Carla Panini! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chisme, chisme! Díganme, por favor Gracias Es que yo creo que eso es lo que más rabia les da a los mexicanos No solamente el hecho de que estés renegando tus raíces Sino de que primero sean ellos los que los apoyen Y los ayuden a surgir, a ser famosos Y que después salgas con estas chingaderas No, o sea, no viene al caso No, no viene al punto Yo creo que eso es también lo que más rabia les da Más que cualquier otra cosa Washington o para Egipto Que ya no son bienvenidos caras de apocalipto Esa Yaritza, neta, que ni la chinga Si México es el país que más apoyo les brinda Los hacemos famosos y vienen a humillarnos Y el pueblo los levantó, pues el pueblo va a bajarnos Con el nopal en la frente y la carota como de Pizoc Canten En inglés a ver si en USA les brindaran el apoyo que aquí Esa frase, esa frase sí es completamente cierta Y define toda esta canción Vayan y canten en inglés A ver si Estados Unidos les ofrece el mismo apoyo que los mexicanos Eso, eso es muy cierto Viva México perros Viva México perros Estuvo buenísimo muchachos Díganme cuál fue su parte favorita del video Para mí toda, como dicen ustedes, los mexicanos Se la rifó Oigan, yo les conté a ustedes Que yo le había escrito a Siek Para que hablara con nosotros En el canal Y él me había respondido Pero ya no me respondió más Yo toda ignorada Pero seguramente está ocupado, miren si ven Haciendo sus cosas De hecho me dijo que si nos íbamos a agregar por WhatsApp Para hablar mejor Pero pues no sé Si estás viendo este video Respóndeme porfa Para que vengas al canal y hablemos un rato de estas composiciones tan increíbles De esta letra, de este fuego en tu corazón y en tu alma Y más en estos momentos Guau, que estaría súper chévere que nos cuentes de dónde surgió tanta inspiración Me imagino de dónde De la rabia, de la piedra, como decimos en Colombia Que te dio escuchar estas declaraciones Y claro, lo entiendo a la perfección No, yo no hubiera esta pinche gente toda levantada A este tipo de gente Así le diríamos en Colombia Que esto se hizo un levantado O sea, viene del suelo, del piso, del pueblo, de la gente Y ahora se creen ¡Ah! ¡Mejor dicho! ¿Quién sabe quién es? Entonces, bueno mijos Ahí tienen este tremendo tema Mucho fuego A mí me encantó Hubo varias partes que yo digo ¡Guau! Le rimó y le cayó como anillo al dedo ¡Perfecto! Así que yo ya sé que ahí están los mexicanos A ver, déjen ese like Todos los mexicanos patriotas Escriban aquí ¿Por qué ustedes son tan patriotas? ¿Y de qué es lo que más orgullosos se sienten de ser mexicanos? ¿Y de qué fue lo que más les molestó? Si el hecho de que hablara de la comida O el hecho de que los mexicanos lo apoyaron Y después ellos ya le dieron la espalda ¿Qué es lo que más les molesta de todo este tema? Hay varias razones Por eso les pregunto Déjenmelo saber aquí en los comentarios Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Estoy con Alexa López Col Recuerden ir al canal de CIEC Para que se suscriban Lo apoyen Dejen sus comentarios Bueno, y todo este tema También los invito También los invito a que vayan A mi carpeta de contenido propio Para que vean y disfruten Todas mis chocoaventuras Aquí en México En todo el tema de comidas Festivales, celebraciones Bueno, en todo lo que he ido Así que sin más, mijos Mi frase favorita ha llegado Remítanla conmigo, por favor Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Ya me falló un tornillo Nos vemos en la próxima Chao pues, mijos Chao pues, mijos Mi sangre colombiano La Word Mi sangre colombiana Pasko Se Se Lo Ce Lo